Si tu sangre es mi sangre corazón Si tu Dios es mi Dios en el altar Si tu alegría es mi alegría al despertar No sé por qué nos quieren separar Si los hombres se destrozan sin razón Y si la fuerza es fuente del saber Si el honor se vende al mejor costo No sé por qué nos quieren separar La humanidad no piensa en ti La humanidad no piensa en mí Si tu sangre es mi sangre corazón Si tu Dios es mi Dios en el altar Si tu alegría es mi alegría al despertar No sé por qué nos quieren separar La humanidad no piensa en ti La humanidad no piensa en mí La humanidad no piensa en mí Si tu sangre es mi sangre corazón Si tu Dios es mi Dios en el altar Si tu alegría es mi alegría al despertar No sé por qué nos quieren separar No sé por qué nos quieren separar No sé por qué nos quieren separar